¡Suscríbete al canal! 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 Y a toda la gente que nos va a acompañar En esta bonita fiesta Muchísimas gracias, muchísimas gracias señores Gracias Casito, gracias hermelita Gracias a toda tu familia Por esta ahorita confianza Y gracias, iniciamos un buen día Y pedimos bendición para todos Iniciamos por el día de hoy Muchísimas gracias Muchísimas gracias y suerte Pues aquí está Estamos aquí en la La cantina Que es como se le llama la dispenseria Pues este Tenemos unos francesquitos Unas cervecitas, aguitas Que es para todos los invitados Del Capitán 2025 Y pues a nombre de A nombre del Capitán Oscar Eras Que pues ya no se encuentra Presente aquí con nosotros Pero Pero Está con Diosito Y desde ahí Pues él sabe lo que está pasando Aquí con la familia Pues creo que Pues esto es lo que Les digo Y les pido Mis disculpas por si acaso Nos falta algo por ofrecerles A todos Este Pues no tengo más parados Este Gracias 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 a todos Aquí vamos a preparar El molde para Para toda la gente Que ahora van a recibir La ofrecería de las mascaritas Y a nombre de Oscar Antonio Eras Y a nombre de Oscar Antonio Eras Y cuando él se encuentre Pues Que Que él nos Bueno, ahora sabemos que Estamos por él aquí Y que Pues que Diosito lo bendiga A él Y a nosotros Que todo salga bien Este compromiso Es que ahorita Que vamos a empezar Hasta que termine Eso es todo Gracias Gracias Si no puedes Soy dañada O me avisas Cuando puedas Y dañado De esos modos Hasta duda Que me quieras Si me va Te da avalancos Que sea como Metrayadora Aunque venga A mi casa Siempre soy El tentador Y el error Y de tus brazos Aunque seas Mi gobernadora Y no más Por eso Voy a echar No he traído Yo jamás Me asusto De las cosas Que hago Y yo siempre Digo Que jamás Me rajo Que me den De arriba Que me den De abajo Entre más y las estrellas Que se pasen las largas nubes Si te canto tú conmigo Hasta de princesa subes Y si no te doy en ti Esto es pa' que no, no dudes Si me matan las balazas Que se acometra y adora Aunque me vean mil pedazas Siempre soñé que te anore Y debo de ir en tus brazos Aunque sea mal formadora Y no más, por eso voy a echar No trago yo jamás Me asusto de las cosas que hago Y yo siempre digo que jamás Me rajo que me den De arriba aunque me den De abajo No trago yo jamás No trago yo jamás Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.